Hola, bienvenido, bienvenida. Vamos a hacer una meditación para recargar nuestra energía. Te voy a invitar a que la hagas diariamente o cuando lo necesites. Es un catalizador, un repotenciador de toda la energía de tu día. A veces simplemente nos levantamos cansados, a veces nos pesa un poco la vida, a veces simplemente no tuvimos un buen sueño reparador. Pero también durante el día a veces tenemos encuentros o lugares que visitamos que nos drenan. Y es necesario reconocer cuando necesitamos como ese empujón, ese repotencializador que nos va a devolver la vitalidad, la fuerza, el coraje, la valentía, la creatividad, pareciera como que todo se desnivela, se baja. Así que vamos a comenzar. Te voy a invitar a que cierres tus ojos, a que te sientes cómodo, cómoda, tu espalda recta, tus piernas descruzadas. Y vas a hacer una respiración profunda, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Y en cada respiración, vas a ir llevando todo tu ser hacia un océano de energía. Un gran vacío, lleno de energía, una energía que pareciera contenerlo todo. Y tú, en un estado específico, vas a ir reconociendo como si fueses un bebé en ese gran lugar. Que te puedes nutrir de toda la energía y de todo lo que esa energía te regala, que es un gran revitalizador, una fuente inagotable de fuerza. De reestablecimiento completo, de todo tu cuerpo. Como si adentraras tu ser a una gran membrana que repotencia todo lo que eres. Y vas a ir sintiendo, reconociendo, que tu ser indefenso se abre a este lugar infinito, amoroso e ilimitado. Desde donde todo está siendo creado. Simplemente siente. ¿Qué necesita de la fuerza de esta gran masa de energía que necesita un reacondicionamiento? Tal vez tu cuerpo físico, tus rodillas, tus piernas. Nútrete y siente como a través de tus pies se va haciendo un restablecimiento completo de tu estructura ósea, muscular. Revitalizándola, repotenciando, cada átomo, cada célula, cada molécula, cada órgano de ti. Siente y toma conciencia de como cada versión que habita en ti. Tu pasado, tu presente, tu futuro, esa niña interior, esa adolescente interior. Todas esas versiones se revitalizan, se disipan todas las memorias, reprogramando, reseteando todo tu sistema de registros y programaciones. Reestableciendo toda tu energía, tu memoria celular y los patrones del agua de tus células se revitalizan. Reconstruyendo y recalibrando toda tu estructura celular, tu mente y todas tus preocupaciones se disipan. Y tu cerebro, a través de toda tu red neuronal, se activa con esta energía repotenciadora. Siente, 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 vibrante tu cerebro como se revitaliza. Cada vez más, te estás fortaleciendo. Todo tu sistema inmune se eleva. Siente, siente la fuerza de esa energía. Creando un superhumano en ti, una superhumana. Casi como la electricidad, converge de esa máquina que eres y se emana con fuerza. Llena, llena, cada vacío de ti, con esa energía y nútrete. Vas a limpiar toda la información que se ha generada del intercambio que haces cada día con tu mundo externo. Con las personas, situaciones, experiencias. Con las personas, situaciones, experiencias. Un perfecto funcionamiento. Una completa revitalización, sanación, reprogramación de tu ser. Gracias. Y siempre que necesites volver a este lugar, a este gran vacío, a esta membrana de energía en la que todo está siendo creado y desde la que todo es, regresa. Y vuelve a repotenciar, a repotenciar, a recalibrar y a reprogramar tu ser. Lentamente. Con toda esta sensación de poder, que casi puedes sentir con tus manos, con tu cuerpo, vas a ir regresando. Siente ese poder de la creación en ti. Y tráelo hacia este plano físico, hacia este mundo material, en el que habitas ahora. Y respíralo. A medida que respiras, ve moviendo tus manos, unas manos llenas de esa fuerza creadora. Tu cuello, todo tu cuerpo. Y cuando estés listo, lista, puedes abrir tus ojos. Entreprimal. Kalau no. Acero. Qué amaz. Volem. Imagina también, desde un lado debido a tus manos. Lo que resum